Orquestas.tk, presenta Sé que nunca llegarás No me declaro culpable Porque no supiste amarme Hoy me has perdido por siempre No quiero volver a verte Porque mientes, mientes Cuando dices que me quieres Porque hablas y me engañas Ya no me haces vida Hoy mi vida está tranquila Sin ti, sin tus mentiras Bueno, si te ves por ahí mecheros No te voy a ser impenderos Ahora no puedo ni mirarte Como detesto no odiarte Me va consumiendo este fuego Nada lo para aquí dentro Pero hoy me has perdido por siempre No quiero volver a verte Porque mientes, mientes Cuando dices que me quieres Porque hablas y me engañas Ya no me haces falta Hoy mi vida está tranquila Sin ti, sin tus mentiras Muchas gracias por esos mechelos de ahí Más arriba, por favor, ven y acompáñademe Qué bonito, gracias Muchísimas gracias